Desde los barrios populares la juventud se organiza, un colectivo va de frente por la paz y la justicia. Desde la marcha patriótica los invitamos a la cumbre popular urbana, que se realizará el 5 y 6 de marzo. Los esperamos en el Colegio Claretiano de Bozo. ¡Vamos a la cumbre urbana por el derecho a la ciudad y la paz con justicia social! Dando la pelea desde las localidades, por las calles, los murales, en las universidades, entonando melodías por el poder popular, el cariño por la paz.